La alcaldesa de Sandoná, María Fernanda Hidalgo Basante, estuvo en el acto de colocación de la primera piedra, de la pavimentación de la segunda etapa de la avenida Centenario. Alcaldesa, bienvenida. Muchísimas gracias a toda nuestra querida comunidad sandoneña. Hoy quiero decirles que la paciencia consigue resultados. Hoy estamos aquí en presencia del señor gobernador y algunos funcionarios también de la gobernación de Nariño, inaugurando este gran acontecimiento que es la reposición de alcantarillado y el pavimento rígido de nuestra avenida Centenario. Ya ahora con la colocación de la primera piedra por parte de usted, del señor gobernador, ¿qué tiempo han estipulado para la ejecución de esta obra? Bueno, la ejecución de la obra, como lo dice en una valla que hemos ubicado en el sector de la Y, al inicio de la avenida Centenario, es una obra que tiene un plazo de seis meses, confiando en que el clima nos acompañe, porque ustedes saben que todo proyecto a veces tiene sus dificultades, más que todo cuando nos azota mucho el invierno como ha estado pasando en Sandoná. Pero esperamos que Dios nos bendiga y que esta obra se saque en los seis meses que está programada. Creo que ya iniciaron algunas actividades con el aislamiento de este sector aledaño a la Y. Sí, hoy miramos ya que el contratista ha iniciado a colocar la polisombra y en próximos días estaremos ya con ellos socializando para el tema también del apeo de los árboles y las diferentes actividades, digamos el cronograma como tal, cómo se trabajará este proyecto. ¿Se va a trabajar entonces a continuación con el corte de los árboles o ya la excavación para trabajar en el alcantarillado? Bueno, esa es justamente la explicación que esperamos del contratista, ellos pues son los que saben bien esa parte técnica y qué es lo más conveniente, entonces estaremos socializando en la próxima semana con el contratista, interventoría y la comunidad. La otra vez cuando usted hizo la socialización de esta obra había algunas inquietudes de la comunidad relacionadas con el alcantarillado que está por la parte derecha del carril de la avenida. ¿Sobre eso han hablado, han avanzado en algo para atender lo que de pronto sugiere la comunidad? Bueno, nosotros estamos atendiendo de manera inmediata las sugerencias de la comunidad. En este momento no podría darle el dato, el resultado de esas visitas, pero la Secretaría de Infraestructura con los ingenieros están atentos haciendo la revisión de cada caso antes de que inicie esta importante obra. Bueno, y hablando del inicio, creo que usted en estos días va a emitir un decreto de cierre de este tramo. Yo no sé hasta dónde va a contemplar, si hasta la calle del estadio, la 14 o la 15. Es un tema que debemos manejar, que hay que aplicar. También les estaré informando en próximos días qué decisión se ha tomado con respecto a esto. Con relación a las otras obras, alcaldesa, ¿qué información nueva hay para la comunidad? Bueno, estamos prontos también, creo que aproximadamente a mediados de octubre estamos también dando acta de inicio a la cancha sintética del corregimiento Loma del Tambillo y otras obras más que ya están en proceso de contratación, como son Invías, la placa huella del Salto también, que es también con regalías, la placa huella de San Antonio, la del Tambillo. Ya yo creo que estamos con cuestión de días de que se inicien varias obras al tiempo con Avenida Centenar. Muy amable alcaldesa, le reiteramos los mejores éxitos al frente de la Administración Municipal. Muchísimas gracias a toda mi comunidad por su paciencia y por su confianza.